Muchísimas gracias Carolina. Nuevamente un tema como para compartir con la audiencia y reflexionar y que indica que en principio los filósofos, Carolina, los intelectuales del siglo XX pronosticaban de alguna manera que el mundo se iba a ir volviendo cada vez menos religioso. Sin embargo, una encuesta mundial de valores en la cual ha participado la reconocida socióloga argentina Marita Carballo indica, atención, que el 80% de la población mundial busca a Dios y no quiere vivir lejos de Él. Por esta razón estamos buscando la reflexión aquí en la Iglesia Catedral, la parroquia Nuestra Señora del Rosario Catedral de Paraná en la voz de Ricardo Vira. Padre, ¿cómo le va? Hola, buenas tardes. Bueno, ¿cómo interpreta usted que entonces esa idea del siglo XX no se concretó? Y no se va a poder concretar, primero porque la fe no es una idea. La fe es algo que es innato al ser humano. Entonces, toda persona es religiosa. Si bien uno puede vivir y crecer en una fe específica, por ejemplo, católico, cristiano, budista, judío, islámico, la presencia de Dios no ocupa un lugar, sino que es parte de la vida de cada una de las personas. Y el hombre de por sí mismo es religioso. ¿Es religioso o es espiritual? Es religioso. Es más, cuando niegan la presencia de Dios absoluto, la presencia de alguien que... de la presencia de Dios mismo, automáticamente el hombre cambia por otras cosas. La cultura contemporánea muestra que mucho... su Dios es el dinero. Pero claro, es limitado. Padre, hay una tendencia del movimiento conocido como Nueva Era, donde mucho porcentaje de población mundial se ha volcado al tema de la meditación, pero no tiene que ver justamente con lo religioso, sino buscando una luz interior. A ver, buscar y tener a Dios como no solo un ideal, sino como la presencia de alguien que nos acompaña, que nos sostiene, que le da sentido, que nos abre el horizonte, es vivir religiosamente. Ahora, la presencia de Dios en nuestra vida nos invita siempre a estar en contacto y en salida hacia afuera. No es solamente una cuestión de que es para mí y para mi vida y de puertas adentro, sino que automáticamente lleva a que yo lo testimonie, lo dé a conocer, o a sí mismo, sin estar nombrando a Dios todo el tiempo, en mis actos se refleja algo de la presencia de Dios, de lo que va transformando en mi vida. Entonces, no es una terapia a Dios, no es para yo sentirme solamente bien. ¿Usted dice que Dios, digamos, es una experiencia vivida que se vuelca en obra? Obviamente, obviamente. Si no, no... A ver, es como bien dice la palabra en el Evangelio, yo no voy a encender una vela para ponerla debajo o esconderla, es para que ilumine. Y si Dios ha tocado mi vida, la ha transformado, o lo he descubierto como aquel que le da sentido a todo lo que tengo y a todo lo que soy, de dónde vengo y hacia dónde voy, automáticamente yo lo voy a transmitir. Padre, vamos a recordar a algunos autores, como la obra El extranjero de Camis, origen francés, donde decía... Hablaban de un Dios desconocido, esperando a Godot, esperando a un Dios que nunca va a llegar. Y también Nietzsche, Dios ha muerto. Eran frases que marcaban a la sociedad. Sí, y a veces está bueno que nos hagan pensar. No está mal pensar. Dios no anula nuestra libertad ni anula el pensamiento. Siempre estamos en búsqueda. San Agustín es un ejemplo claro. Pasó por todos los tipos de credo de su momento, buscando la presencia de Dios vivo. Y en un momento, él se da cuenta que Dios estaba más presente en su vida de lo que él mismo estaba presente. ¿Usted cree, Padre, que las situaciones límites que el ser humano va experimentando en la vida, como en una enfermedad final, terminal, o, bueno, alguna situación límite en la experiencia de uno, puede ser un accidente de tránsito, la pérdida de un ser amado, ¿puede llegar a descubrir a Dios? Dios se vale de todos los caminos. Hay una frase muy bien hecha que dice que, aún en renglones torcidos, Dios escribe derecho. O sea, todas las situaciones, no solo lo trágico, porque si no queda como que Dios es una valla aspirina, que la tomo cuando yo tengo algún dolor o alguna necesidad. Y Dios también está, por ejemplo, mira, está cruzando una mamá con una criatura, está en la mirada de esa mamá con esa criatura. Descubre la presencia del amor de la vida, de la presencia de Dios. La visión trascendental de la vida, la visión trascendente, no inmanente, pegada solo en lo que acontezca en el tiempo. Claro, la vida misma. O sea, este día, yo estaba por salir a correr, bueno, disfruto de la naturaleza, de poder tener salud, de poder correr, de poder disfrutar, dar gracias a Dios por lo que tengo, por lo que soy, por lo que me vas mostrando. Porque también es, si no quedaría como, la religión es solamente para los sufridos, para los onzos, y no es eso. La presencia de Dios es toda nuestra vida.